Hola a todos, hoy estamos aquí para presentarles y explicarles un poco de qué va a ir el nuevo curso online streaming de cocina al vacío y baja temperatura. Justamente hoy hemos estado y nos hemos pasado todo el día grabando sobre este curso, toda la parte que son videorecetas. Al final lo que hemos pensado, sobre todo para la gente que ahora no puede venir hasta aquí, que están muy lejos o simplemente que no quieren o no tienen el tiempo para viajar y porque muchos nos lo pedían, entonces hacer un curso online pero que también sea streaming donde haya una interacción conmigo y se pueda ir explicándoles aparte de ver videos y de tener toda una parte en pdf, etc. Entonces hemos diseñado un curso que es 100% online y que pueden ver desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Esto va a ser una formación guiada de 6 semanas que va a tener una sesión en directo cada semana, una sesión en directo semanal de 3 horas de formación teórica. Voy a ser yo quien les esté explicando todas las temáticas y luego durante el resto de la semana van a recibir unas partes teóricas y unos accesos a unas videorecetas. En realidad unas 10 videorecetas por semana. En total hay 50 recetas que van a tener en video y en pdf que van a poder descargarse para que puedan ir siguiendo y realizando a su ritmo durante la semana o en el momento que quieran. Luego va a haber sesiones de preguntas y respuestas, por supuesto. Entonces cada sesión que hacemos, donde yo les paso y les explico toda la teoría de la cocina al vacío, al finalizar ustedes me van a poder hacer preguntas y yo respondérselas para quitarles las dudas que tengan. Tanto de esa misma sesión como de las sesiones anteriores. Por otro lado van a poder acceder al contenido durante 6 meses. O sea, una vez terminadas las 6 semanas de curso, tienen 6 meses para poder ver todo el contenido, todas las clases que hemos dado en directo, más toda la teoría y todas las videorecetas que están online. Tienen un material descargable en pdf que pueden ver directamente o que pueden imprimir. Hemos creado también un test de autoevaluación para que puedan poner a prueba sus conocimientos. Y calculo que más o menos dedicándole unas 10 horas semanales durante estas 6 semanas de formación, van a poder alcanzar el nivel deseado. En estas 10 horas cuento el tiempo que van a hacer para practicar recetas, etc. Dentro de lo que es directamente la formación, me voy a ocupar de explicarles las aplicaciones de la cocina al vacío, cuáles son las ventajas y las desventajas. También la maquinaria necesaria, que vamos a trabajar con una... explicarles las envasadoras ideales, los termocirculadores, los abatidores. Les voy a explicar sobre las distintas bolsas. Vamos a ver todos los tipos de vacíos que existen. Vamos a hablar sobre los gases. Vamos a ver los microorganismos. Vamos a hablar de pasteurización y esterilización. Vamos a hablar de un tema que es muy poco conocido, que es la pasteurización superficial y que ahora se empieza a trabajar mucho. Vamos también a trabajar con termómetro. Enseñarles a trabajar con termómetro y con sonda. Vamos a hablar y aprender cocciones indirectas. Cocciones directas, lo que son las cocciones dobles. Vamos a entregarles tablas de temperatura para que sepan cómo trabajar o bien con los distintos tipos de carnes o las aves o las verduras, las frutas, los dulces, etc. Esto es un tema que preocupa mucho a la gente y que de alguna manera siempre piden porque digamos que no saben. Vamos a hablar también de la regeneración y de la retermalización. Les voy a poder enseñar todo eso. La conservación, cómo funciona la conservación en el vacío y cuáles son las ventajas, cuánto tiempo podemos guardar las cosas, cuáles son los tiempos de caducidad. Les voy a enseñar también sobre los alcoholes, cómo funciona el alcohol en el vacío y en nuestras recetas. Les explicaré también sobre las texturas tiernas, que son las carnes que contienen mucho colágeno y cómo funcionan y cuáles son estas maravillas que hacemos con el vacío dentro de estas carnes y cómo las tratamos de una manera especial. Les enseñaré también cómo trabajar con salmuera para dar punto de sal con salmuera y todos los tratamientos con salmuera que hay. Les voy a enseñar a cocinar en olla, como otro método. Todo esto lo he diseñado especialmente para profesionales, pero también para amateurs que estén muy interesados en este tipo de cocina. Entonces, vamos a trabajar con máquinas de este tipo, pero les explicaré para aquellos que no las tengan, porque entiendo que esto es material muy profesional, o en algunos países, por ejemplo, de donde yo vengo, de Argentina, en Sudamérica, es un poco más complicado a veces tener el presupuesto para comprar estas máquinas, pues les explicaré cómo funcionan también las otras y cómo las trabajaremos. Por otro lado, realizaremos juntos una ficha de producción para todos los jefes de cocina que necesitan llevar un equipo y ver cómo les enseñan y cómo luego mantienen una línea de trabajo en el vacío con su equipo. Les voy a enseñar cómo poder llevar esas fichas. De hecho, les vamos a enviar modelos para que puedan hacer tanto ese tipo de fichas como una de análisis de cada producto a nivel sensorial para que puedan decir esta receta está bien, no está bien, qué tengo que mejorar, etcétera, etcétera. Les voy a explicar cómo organizar la producción cuando trabajan en el vacío, que es muy distinto a trabajar en la cocina, vamos a decir, tradicional. Y aparte voy a enseñarles montones de otras técnicas y trucos, montones de trucos, pero técnicas como la técnica del desaireado, que hoy en día se utiliza muchísimo cuando, por ejemplo, utilizamos goma Santana o cuando hacemos esferificaciones o cuando tenemos alguna preparación que tiene mucho ahí dentro y que necesitamos quitarlo. Bueno, la técnica del desaireado, la compactación, la impregnación al vacío, qué son los líquidos de dominio, la técnica del souffler, que bueno, seguro que nos han visto a nosotros usarlo en otros videos. Entonces, trucos, montones de trucos y muchísima, muchísima info. En seis semanas conmigo nos vamos a hacer unas sesiones de tres horas cada semana para que yo les pase toda esta información. Ustedes me podrán hacer preguntas. Les vamos a pasar aparte el acceso a las videorecetas, que aparte cada una tiene de por sí una explicación conmigo grabada, pero aparte está la receta luego con sus ingredientes y tal y todas las imágenes. Aparte de eso, las recetas en PDF para que las puedan llevar a su cocina y hacerlas cuando quieran. Y aparte toda una parte teórica que van a poder descargar e imprimir si quieren. Y luego seis semanas para verlo, perdón, seis meses para verlo una vez terminado el curso por si tienen que ver algo que les ha quedado alguna duda y reverlo. Entonces, al final del curso les enviaremos un certificado de formación firmado por mí. Este es el plan que tenemos para comenzar el 28 de junio. Les queda un poquito más de un mes para que empecemos. Ahora mismo estamos terminando de grabar todo esto y de organizarnos con el equipo. Somos muchas personas trabajando para esto. Y les aseguro que lo hemos pensado para que sea lo más ágil posible, lo más fácil de entender. para que aprendan mucho pensando en qué es lo que quiere aprender un cocinero. Al final yo soy cocinero y doy las clases pensando en lo que a mí me gustaría recibir como información. La mayor información posible, lo más profundo posible. Pero al mismo tiempo en un idioma que se entienda, que sea para cocineros, que no sea complicado. Con muchas recetas, con variedad de recetas. Entonces veremos de todo tipo. Recetas con cocción directa, con indirecta, recetas solo para conservar, recetas con cocción y otras sin cocción. Bueno, van a ver muchas cosas y muchas familias. No sé ahora si tienen preguntas que quieran hacerme. Y esto es un avance de lo que va a ser este curso online streaming en español. Bueno, que empezamos en un mes. Sí que hay preguntas. Al principio del todo nos están preguntando cuál es el precio del curso. El precio del curso es 490 euros, IVA incluido. Vale. También nos preguntan cuál es la marca de Susbit que nosotros usamos. La marca de Susbit, hablamos de los termocirculadores. Bueno, en realidad tú puedes usar cualquiera. Nosotros usamos los Nul, pero también cocinamos en la máquina que hay allá al fondo. También cocinamos ahí, también cocinamos en hornos. Pero podríamos utilizar cualquier otro. Nosotros usamos estos porque son potentes, porque en algún momento participamos en el diseño. Pero se puede usar cualquiera. Pero esos son los que usamos nosotros. Y la gente, ¿dónde podría obtener la información de todos los horarios y el precio? Ok, todo esto lo encuentran en nuestra web martinlipo.com, ok. O en la bio de nuestro perfil de Instagram, tienen el acceso y ahí pueden inscribirse. Tienen toda la información que veremos durante cada día, en cada sesión, qué pasará durante cada semana, etc. Y si no, pueden escribirnos un mail o comunicarse telefónicamente y les pasaremos toda la info que quieran. Vale. ¿Y cómo se pueden inscribir en el curso? Para inscribirte en el curso, entras en la web, haces un pago a través de tu tarjeta de crédito, un pago online o de... ¿Cómo es el otro sistema, perdón? Bizum. O a través de Bizum o podrían, si quieren, hacer una transferencia bancaria. Si tienen que comunicar con nosotros para eso, depende en qué país están, pueden hacerlo de esa manera también. A partir de ahí, queda reservada la plaza. Vale. También nos han preguntado antes en las historias si se necesita algún diploma o tener algún nivel para poder inscribirte en el curso. No, lo que les decía, en realidad pueden inscribirse en el curso, aunque sean amateurs o que sean cocineros muy, muy nuevos o que están estudiando. Porque empezamos de cero. Mi idea es que venga aquí alguien que no sabe nada del tema y que se vaya sabiendo todo lo que existe en el mundo del vacío. O sea, empezaremos desde cero, cero, cero de lo más básico. Incluso aquel que ya tiene conocimientos del vacío va a ver pequeños detalles que no conozca. O va a ver pequeños detalles que le refuercen aquello que ya sabe. O va a ver pequeños trucos para aprender alguna cosita nueva dentro de esa base que ya tiene. Ok. También nos preguntaban, bueno, ¿quién va a dar el curso? ¿Cuánto va a durar? El curso dura seis semanas en total. En la última semana especialmente haremos un repaso de todo y les mandaremos algunos materiales que tenemos pensado de sorpresa. Pero sí, el curso lo doy yo. Vale. Algo interesante es que los directos de tres horas nos preguntan qué día de la semana se hace y a qué hora se va a hacer. Ok, esto depende del horario en tu país, pero lo hemos pensado para que entre lo que es, como es un curso que vamos a dictar en español, la gente de habla hispana, o sea España y todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, etcétera, puedan hacerlo en un horario que más o menos a todos les convenga. ¿Cuándo se va a hacer esto? Los días lunes. Pero si algún día no puedes acceder a ese directo, puedes verlo porque queda grabado y tú puedes verlo durante la semana. Vale. Lo hacemos especialmente los lunes porque entendemos que entre domingo y lunes es cuando los cocineros en principio tenemos menos trabajo, menos carga laboral, entonces o domingo o lunes y hemos escogido el lunes para eso. También preguntan si este curso sirve para la pastelería. Bueno, hay elaboraciones dulces, por supuesto hay mucho más en el mundo salado, pero hay algunas elaboraciones dulces también. Vale. ¿Y si las plazas son limitadas? Sí, claro, las plazas son limitadas porque el sistema que tenemos no permite que entre una cantidad ilimitada de gente. Bueno, preguntan cómo se llama la máquina de atrás, que creo que es esto, la envasadora yo creo que es, ¿no? No, supongo que será de atrás, que hablan de aquella, eso es un vario cooking, eso es un vario cooking, ¿lo quieres apagar? Sí. Te hace mucho ruido. Sí. Vale, a ver, explica este. Este es un vario cooking, es un aparato que sirve para cocinar, si quieres a baja temperatura, muy, muy, muy controlado, pero también sirve como freidora, también sirve como olla, como olla a presión, como plancha y es totalmente automática, igual que un rational, lo puedes programar, etc. Bueno, es una maravilla de máquina cuando tienes cocinas de producción, de hecho esta es la más pequeña de todas, hay de hasta 150 litros y más grandes. Nos preguntan si se pueden comprar módulos individuales del curso. No, en principio no, porque para que puedas entender de qué estamos hablando necesitas empezar desde cero y hacerlo junto con nosotros, si no lo que pasaría es que alguien entra en el tercer módulo y empieza a hacer preguntas del primero y con eso atrasamos a todos los demás porque esa parte te la perdiste y creías que lo tenías claro, pero finalmente no lo tenías tan claro, entonces no podemos hacerlo así. Vale, también que si los vídeos solo se van a poder ver durante seis meses una vez acabado el curso o si se los van a poder descargar para tenerlo siempre. No, el vídeo no te lo puedes descargar, ok, pero realmente la idea no es que tú necesites luego el vídeo, lo que voy a hacer va a ser pasarte información para que tú luego puedas crear lo que tú quieras, ¿me entiendes? Si al final, esto es como el día que fuiste a la escuela y te enseñaron a escribir, si no estarías escribiendo siempre lo mismo y leyendo el mismo libro, es que no es eso, la idea es que tú ahora sabes escribir. Bueno, la idea va a ser que tú vas a poder cocinar al vacío, crear tus propias recetas, hacer tus propias fórmulas, corregirlas tú mismo y a nosotros no necesitarnos más. Pero de todas maneras está claro que vas a tener, aparte, un PDF con todas las recetas que te lo guardas y que ahí vas a volver y las recetas al vacío luego son muy sencillas, entonces no necesitarás. Si a pocaso quieres y quieres grabártelas, pues te las grabas, pero la idea es que no lo necesites. Vale, otra vez para la gente que se añade ahora, ¿cuánto dura el curso? El curso dura seis semanas, empieza el día 28 y hay sesiones en vivo todos los lunes de esas seis semanas, de tres horas, conmigo que voy a estar explicándoles toda la parte teórica y enseñándoles punto por punto de qué va la cocina al vacío. Vale, y si no tienen estas máquinas que ahora hemos enseñado, ¿sirve de algo tomar el curso? Claro, primero que si entran en nuestra web les explicamos un material mínimo que deberían tener, que finalmente es una envasadora de vacío y a partir de ahí pueden cocinar en ollas, pueden cocinar en otros aparatos. Pero ustedes piensen que con el tiempo van a ir desarrollándose en la cocina, van a ir cambiando de trabajo, sus restaurantes van a crecer, van a poder asimilar más equipos e ir creciendo. Entonces, al final, lo que se llevan de aquí es un gran conocimiento que les va a servir un poco para toda su carrera profesional. Vale, y una de las últimas preguntas es que si los horarios van a ser solamente uno o si serán interactivos. Que imagino que es que si las horas de las clases siempre está fija o si se puede mover la clase a otra franja horaria. No, normalmente tenemos un horario fijo que les damos a todos y se los explicamos en la web para que todo el mundo se pueda conectar. Se conectarán más o menos unos 5 o 10 minutos antes porque a la hora que decidimos empezar es cuando empezaremos. Esto se graba, entonces si llegas tarde o si no puedes acceder ese día, puedes verlo luego porque estará grabado. Pero los horarios no se cambian y todos los lunes será en el mismo horario. Vale. Bueno, volvían a preguntar el precio. 490 euros iba incluido. En que necesite una factura nos lo dice y les enviamos la factura también. También preguntaban que si hay dudas o si les surgen preguntas durante las clases en directo, si las pueden hacer o si se las van a contestar, etc. Lo que vamos a hacer es, en cada clase en directo, la metodología es, les voy a explicar toda la parte teórica, una parte lo que va de ese día. Luego de eso les voy a explicar las recetas que van a trabajar durante la semana o lo que les vamos a dar para esa semana trabajar. Y luego de eso hay una sesión de preguntas y respuestas con micrófono abierto donde todos van a poder preguntar y yo les responderé las dudas que tengan o aquellas preguntas que me hagan. Bueno, aparte de eso, luego en la semana ustedes obviamente van a estar trabajando en las recetas que les hemos pasado y por otro lado leyendo el material y repasando aquello que les he pasado como información. Si hay algo de lo que les enseñé que no lo tienen claro, en la próxima sesión, cuando abramos la sesión, hay un momento de preguntas. Entonces, me hacen las preguntas, las respondo y luego continuamos con la dinámica normal. Empiezo a darles toda la teoría, luego hablamos de las recetas, luego nuevamente las preguntas y respuestas de esa sesión. Y así sucesivamente durante las seis semanas. Vale. Finalmente esto es como estar en una clase aquí, solo que pueden verlo un montón de veces. Y pueden hacer pruebas en sus restaurantes o en el sitio donde estén trabajando o en sus propias casas, depende lo que hagan con todas las recetas que tienen. Vale. ¿Se va a entregar un certificado? Al finalizar todo, les vamos a enviar un certificado de formación firmado por mí. Y también van a tener un test de auto-evaluación para que puedan poner a prueba sus propios conocimientos. Si quieren lo hacen, si no quieren no, pero yo entiendo que es una herramienta para que sepan un poco si realmente tenemos todo claro o no. Vale. En caso de que alguien por trabajo no pueda ver las clases en directo, ¿las va a poder ver otro día? Claro. Puedes verlas. La clase que hicimos en directo hoy, a partir de mañana, está en línea y puedes empezar a verla. Y después de esa sesión tienes seis meses para verlo todo. Vale. Lo mismo, que si quieres rever la de la semana anterior, estará colgada también y puedes volverla a ver. Ok. Una de las últimas preguntas ya es, ¿qué marca de envasadora recomendarías? Bueno, personalmente les digo que cualquier envasadora de campana les va a funcionar y para hacer el curso muy bien. A mí, personalmente, esta es la marca que yo elijo, a pesar de que aquí en Vacuum tengo tres y que conozco las máquinas de todo tipo. My Chef es para mí una de mis marcas favoritas e incluso es una marca que antiguamente se llamaba Deform y ahora se llama My Chef. Y en algunos procesos de esta máquina yo he colaborado con los técnicos en la parte del desarrollo y de, bueno, cómo programarla y tal. Por eso le tengo especial cariño, la conozco muy bien. Pero justamente por eso también se han hecho muchos cambios que hacen que sea una máquina muy versátil y muy adecuada para la cocina. Pero al final, o sea, esto es como una especie de Ferrari de las máquinas donde tiene cada detalle ya mejorado, ya hecho para que sea la super máquina. Pero al mismo tiempo, con cualquier envasadora de campana puedes trabajar perfectamente en la cocina. Mi recomendación es que tenga un tamaño mínimo para trabajar. Luego, no es tan importante las marcas, pero bueno, esto depende un poco de... Hay muchas marcas en el mercado, de hecho yo no las conozco todas porque es, no voy a decir que es infinito, pero imagínense la cantidad de marcas, la cantidad de países, la cantidad de modelos, muy difícil. Vale, por el momento no hay más preguntas. Pues nada, los esperamos entonces. Si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir, ok, nos escriben, nos contactan a través de Instagram, nos llaman por teléfono, nos escriben por mail, se comunican por la web, como quieran. Y los esperamos, el curso pensado especialmente para los que nos piden este material años y años y que no pueden venir aquí y que no lo pueden hacer, pero que les interesa tanto la cocina al vacío. Les daré lo mejor, lo mejor de mí en todo esto. Y miles de trucos, miles de pequeñas informaciones y pequeños detalles que van a ser la diferencia entre un cocinero que sabe y el que no sabe. Nos vemos. Gracias.